Hola amigos de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo video del batman arkham origins y estamos ya en el merchant banks vamos a ir aqui a ver si podemos encontrar a joker no se si tendremos que entrar por el tejado o por la cornisa o por donde pero bueno vamos a verlo a ver justo es por ahi nos pone que es por ahi asi que vamos a intentar entrar al banco no sabemos si sera por arriba por donde hay que entrar o por abajo mira por ahi por ahi hay una puerta ah pero esta esta cerrada tio tiene cerradura tiene cerradura batman puta madre bueno pues entraremos por la entrada principal entonces no a ver si nos deja entrar por la puerta principal a ver a ver vale estamos justo justo en el banco a ver vamos a ver por donde es vale por aqui tampoco es asi que solo hay un tio asi que supongo yo creo que se pase por el tejado por donde hay que entrar eh a ver accede al banco nos pone la misión principal que accedamos al banco mira por alli por aqui chavales por aqui se accede supongo ahi estamos que coño aqui no hay nada tio no me jodas y por donde accedemos al banco por aqui atras vale por aqui no se puede tampoco me cago en la puta y esto va a ser otra puerta de estas sabes que esto solo nos van a dar una recompensa o algo pero bueno ya que estamos aqui lo hacemos eh eh no subas no subas ahi pilla el paquete de enigma vale esto es agua no por aqui no creo que se pueda ir pero bueno vamos a mirarlo a ver si podemos acceder por abajo o algo a ver vale por abajo segurisimo que no se puede acceder sabes segurisimo que pone ahi sera por aqui a ver vamos a mirarlo sera por aqui gente o no sera por ahi no mira si estamos al otro lado tio a ver puerta cerrada vamos a ver batman estas encima del ya de aqui que es esto placa como vale no podemos romper el tejado tampoco ahi hay una señal de anarchy vale una señal de anarchy cojones es por aqui pero por donde es tio porque ahi esta la entrada principal pero no se puede entrar por ahi tampoco soy yo soy yo soy batman fuera 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 oye por donde coño se entra aqui tio al por ahi abajo me cago en la puta se entra por abajo por abajo a ver una entrada hacia abajo callaros coño que ya he conseguido encontrar la entrada es por aqui abajo a callarse coño ahi esta 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 es la entrada esta es la entrada esta es la entrada esta abajo tio cerrada en serio joder joder donde coño se entra si esta cerrada esa tambien la de arriba esta cerrada la de abajo esta cerrada bueno pues vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir venga tiene que haber algún sitio por el que podamos pasar eh sube a ver si tiene que haber otro sitio pero hasta que demos con el hasta que demos con el ahora me cago en la puta porque esta tambien esta cerrada vale 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 lo encontramos vale entramos al banco ostias esta todo han destrozado a todos vale puerta cerrada tambien aqui vale por aqui se entra por aqui por aqui venga ya por fin conseguimos entrar gente vamonos estamos en el banco ya cabron ese pero tenemos el arma de este el arma el disruptor toma por el culo vale seguridad dos barrio sésamo abrete sésamo joder y yo barrio sésamo es que ya me vale a mi tambien aqui me voy a encontrar otro asesino estoy seguro estan todos alli estan todos 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 alli pero aqui esta pasando algo mas siniestro si 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 aqui esta pasando algo todos llenos de armas eh estan todos con armas asi que batman ten cuidado ahora bueno batman tengo que tener yo cuidado yo si el que manejo a batman no ostias hay que entrar ahi abajo sabes entremos que hay de ti eh hostia que zumbada y usted le dice algo ese nombre hijo de puta crees que puedes robarme y salirte con la tuya eres hombre muerto muerto no puedes seguirme el juego estas loco vaya paliza el joker el joker has sido tu desde el principio contrataste a los asesinos y has llevado la operación de siones tecnicamente ahora es mi operación no es cierto chicos ya me tienes deja que se vaya la vida sería tan simple si fueses todo lo que quiero no solo eres un mero pasatiempo comparado con lo que me guardo en la manga rie por no llorar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Eso da miedo, ¿eh? Era el Joker desde el principio Tienen armas El Disruptor Hay que tirárselo a ese Vale, tú tranqui Que vamos a neutralizar la señal Lo primero, para poder ver Ah, ya no tengo ¿En serio? ¿Cómo me han visto? ¿Cómo coño me han visto? Vamos, vamos Que con el humo no me ven Me he tomado por culo Hostia, que me matan Que me matan Me han dejado pelado, ¿eh? Eso es una mierda, tío ¡Suelta, perigón! ¡No puedo creer! ¡Vamos! Interroga Y le pega Siempre Batman Siempre tiene que pegar a todos Es mío, ni de broma A ver, ¿y ahora por dónde tenemos que irnos? Porque no hay puertas Por aquí, ni nada Bajemos abajo A ver si hay alguna puerta Para salir Ah, mira El escenario del crimen A ver Hostia O sea, la risa Se estaba riendo Porque la envenenaron Y yo creía que estaba loca ¿Sabes? Bueno, todos Todos, todos Yo creía que Vosotros también creíais Que estaba loca, ¿no? Al ver eso Porque, vamos Vale, la puerta está por aquí Esta estará abierta, ¿no? Vale Ahora hay que ir a la fundición Gente a encontrar al Joker Toma esa Primero este Cabrón Hostia, hostia, hostia Que tiene arma Espera, espera, tío Pero Hacia el del arma Hacia el del arma ¿Qué me voy a rendir? Anda Ahora ya no tienes arma, ¿eh? La he vuelto a coger ¡Pum! Por coger las armas del suelo, hombre ¡Uy, Dios! Que constipadito estoy todavía Joder Bueno, pues vamos a la fundición Gente A la fundición Encontrar al Joker Extorsionador identificado Pero no quiero Identificar ningún extorsionador A ver, ¿cuánto llevamos de historia? Ya un 43%, gente Casi la mitad del juego Llevamos A ver, vamos a ver Hacia dónde tenemos que ir A ver, la misión principal Está A ver, nos ponemos de frente Justo para saber Dónde está la misión principal Ahí La misión principal está aquí O sea, no hace falta Ni que vayamos En vuelo Directamente Con ir andando Nos llegamos ¿Y este? Que no quiero pelear, hombre Que no te quiero hacer daño, tío ¿No ves que? Para mí eres una simple mosca Para mí son simples moscas Esos tíos ¿Sabes? Mira, mira Allí está la fundición Allí está la fundición Gente O sea, máscara negra Desde el principio Era Joker Con dos cojones Sheldon Park Eso sí nos ha pillado De prevenidos Vale, la fundición está aquí Vale, el primero que hay que matar Es a este Es el primerito que hay que matar, gente Silencioso Que es el francotirador ¿Sabes? Eh, pero sube Sube, sube Engánchate Ese era el primerito Vale, la entrada está por aquí Así que nada, gente Yo desde aquí me despido Del capítulo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo El capítulo del Joker, gente Y nos vemos en la siguiente Recordad, seguidme en Twitter Facebook Que lo tenéis todo en la descripción Gente En mi canal de Liga de Leyes También lo tenéis por ahí Para que os suscribáis al canal Todas las noches Suelo subir un vídeo O hacer un directo Ya lo sabéis Así que nada, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta la próxima Chao